Ya sea porque a temprana edad eran unos prodigios, modelos de una prestigiosa marca deportiva, o porque a los 7 años ya pensaban como todo un hokage, estos estudiantes solían ser el sueño de la mayoría de las chicas de su generación, las cuales no temían demostrar todo su fanatismo por su crash. Así que sin mucho texto, hola y bienvenido, yo soy Hyakurai, y en el día de hoy te traigo a los más populares con las chicas en la academia. Naruto. Sí, escuchaste bien, pero no el Naruto pequeño, sino que haré trampa en esta posición, y ubicaré su versión de Naruto The Last para hacerle finalmente justicia. ¿Desde cuándo un rubio de ojos azules no es atractivo para las chicas? Ah, pero cuando este se convirtió en el salvador del mundo, todas andaban detrás de él, siendo el senpai de todas las chicas de las nuevas generaciones en la academia. Pero tristemente para ellas, había alguien que fijó sus ojos en él, desde antes que ustedes nacieran chicas, así que no había chance. Naruto se queda con este puesto recibiendo finalmente su reconocimiento. Poca información tenemos de la época en la cual Minato asistía a la academia, más allá que desde esa época ya soñaba con ser Hokage, pero siendo lo crack que siempre fue este, es más que seguro que la mayoría de las chicas de su generación en la academia se morían por él. O sea, a esa temprana edad ya era todo modelo de adiras, ¿cómo no iban a estar locas por él? Pero lastimosamente para ellas, este consiguió novia bastante rápido y una muy peligrosa, así que como no tenían chance alguna contra ella, seguramente terminaron rindiéndose rápido. Kakashi, desde que entró a la academia ninja, demostró ser todo un ninja prodigio. En cada una de las prácticas y pruebas que se le presentaban, este siempre lograba completarlas luciéndose frente a la clase, y particularmente frente a las chicas, casi como si tuviera un fan club. Y todo eso a pesar de que este siempre usó su máscara característica, o sea, imagínense si les hubiera revelado su cara. Aunque tristemente para ellas, este se graduó de la academia muy rápido, así que no pudieron seguir apreciando su hermosura. ¿Cómo es que sigue virgen por Dios santo? Itachi, nada más entrar a la academia ninja, demostró todo lo que su linaje Uchiha siempre le ha ofrecido a los miembros de su clan, un talento innato desde una temprana edad. Así que obviamente las chicas de su generación comenzaron a fijarse en él creando su pequeño grupo de fans. Pero lastimosamente para ellas, la mente de un niño de 7 años que piensa como todo un hukage, no tiene tiempo para ligar. Aunque hay una que particularmente siempre obtuvo ventajas sobre las demás, Izumi. Pero ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Aunque por si fuera poco, no eran solo chicas las que lo seguían, sino que también habían chicos, los cuales cayeron rendidos frente a la supremacía de este. O sea, Itachi enviaba a un clon a la academia, qué más badass que eso. Una mención deshonrosa para Ubito. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se cumplió la ley de la naturaleza? Si eres un Uchiha, debes ser exitoso con las chicas. Muy mal ahí Ubito. Pero bueno, de pequeño era todo un crack, así que se le perdona. Además de que siempre detuvo a una que lo apoyó de forma incondicional, sin importar lo que pasara. Ahora sí, una mención honorífica. Hablemos de la nueva generación. Personalmente no he visto a ninguno de ellos que tenga seguidoras o algo así. Así que arbitrariamente elegiré a uno. Boruto, no. Que siga con la costumbre de su padre. Mitsuki es muy raro. El repitente tampoco. El nerd, menos. Shikadai, muy inteligente. Metal, lo mismo que su padre. El mini Kakashi casi no aparece. Me quedaré finalmente con la fusión de Inu y Sai. Inujin, te llevas este premio de consuelo. Y ya todos sabemos quién está en el primer lugar, ¿no? Sasuke Uchiha, siguiendo con el legado de su hermano y de su clan, siempre fue el más impiado por todas las chiquillas de su clase. Excepto por una, obviamente, que solo tenía ojos para Naruto. Pero todas las demás chicas solo tenían ojos para él. Y no solo las chicas, sino que también alguno que otro estaba interesado en lo que lo hacía tan irresistible para ellas. Y bueno, lo que sigue después, ya lo sabemos todos, ¿no? Sakura, Ino. ¿Y para qué hablar de Karin, no? Así que Sasuke, te llevas el puesto número uno al estudiante más popular de la academia.